vale 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 se acerca una tormenta pues entonces nos quedamos aquí es que podemos hacer de mientras en lo que se terminó la tormenta pero yo por lo pronto ir a mear que me estoy meando vivo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Ya estoy de vuelta ¿Y aquí? Vale, aquí... Aquí estás bien O al menos no tan mal Vale Eh 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 ¿Para dónde es? ¡Para allá! Joder Joder, qué puta casualidad ¡Ah! 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 Una piedra normal... ¡Corteza! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Vale, por aquí había cortezas Por aquí cerca No sé si por abajo o por arriba Para abajo No sé si por abajo No sé si por abajo Y piedrita por aquí ¡Suscríbete! Vale, pues no lo hago ¡Suscríbete! Ojalá hubiese un TP ¡Suscríbete! 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 Esperate, esperate, esperate. Daño de perforación. Va a hacer mejor este. Ok. No, 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 no. Y para desmantelar, desmantelo la guadaña. Vale, vamos a probar. Vamos a probar. Esto es toda una araña. No me jodas que viene otra tormenta. No me jodas. No me jodas. No me jodas. He hecho mierda literalmente a esta gente. No me jodas. No, para allá no era. Vale, es para allá. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ya está. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hazte unas brochetitas y unos filetitos. Te vienes para acá y reparas todo. ¿Qué pasa? Lo de hecho, espérate, me van a hacer cosas curativas. Vale. Bueno, de hecho, en tres minutitos corto ya. Vale. Como tal, pero bueno, va. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Vale. 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 Que palo que cuesta. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah, vale! ¿Vale? Ha sido bastante easy Limpiarlo ¿Cuántas cabezas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!